Un Atanganai por poquito. Dale que no soy yo. Fuego, fuego. Shushi, llama a los bomberos. Aquí estamos. Esto es Facebook Live. Es el Smackdown Report. Lucha libre online en Facebook Live y nuestras 26 páginas aliadas. La noche de Smackdown. Tantas promesas ya acercándonos hacia Wrestlemania. ¿Qué pasaría entonces con Coffey? ¿Qué pasaría con su oportunidad de oro? Y esta noche han estado ustedes escribiendo a Lucha Libre Online. El público está revuelto de todas partes del mundo con todos los sucesos de esta noche. Pero termina el programa dándole a Coffey Kingston o Coffey Mania la oportunidad de llegar hacia Wrestlemania. Coffey Mania. Siempre lo he dicho y lo repito. Las buenas historias son la magia de la lucha libre. Y puedes tener los billones de dólares y puedes tener la fama del mundo y puedes tener los mejores luchadores. Pero si no hay algo creativo, si no hay una historia que cautive a la gente, entonces hay una situación muy delicada con la parte de lo que es la esencia de la lucha libre. Así que estamos súper, súper contentos de poder compartir con ustedes Coffey Mania. Coffey Mania va rumbo hacia Wrestlemania 35. No había forma de que se pudiera evitar esto si Vince McMahon y el personaje de Vince McMahon, el señor McMahon, si el señor McMahon esta noche, terminando la función de SmackDown, si esta noche la gente no veía a Coffey Kingston vivo o anunciado ya para Wrestlemania 35, hubiera sido algo totalmente negativo para la marca de Wrestlemania porque es un brand. Wrestlemania 35, ese es el bebé, ese es el todo de Vince McMahon. Eso es lo que es WWE. Su Wrestlemania es el evento de la empresa y esta noche Vince McMahon logra, logra Vince McMahon elevar el peligro, peligro de toda esta lucha para que de momento uno diga qué va a pasar. Me gustó la parte de los usos entrando porque ya si vamos a analizar los usos, podían ganarle a The New Day y marchitar o derrumbar los sueños de Coffey, pero cuando ellos dicen abandonamos nuestra pelea y deciden no pelear y perder por abandono, se abre la puerta grande que entonces hace que entre el campeón del planeta, el nuevo Daniel Bryan con su guardaespalda y de momento se produce lo que es la lucha estelar en pareja. Lucharon yo creo que como 38 minutos de New Day, puedo equivocarme con un minuto o otro, pero bien hecho y yo sé que va a haber protestas porque vimos a The Brothers, vimos a Gallows, a Anderson, obviamente los vemos para perder. Vimos también a Rusev y a Nakamura perder, vimos a The Bar perder, pero esto es parte de lo que es el trabajo en equipo para elevar a la persona que es necesario elevarlo para que sea la estelar de WrestleMania. Coffey Mania está vivo, vamos a hablar de esto esta noche. Charlotte también produce un luchón con Asuka, hay fanáticos de Asuka heridos por esto también, así que yo sé que los comentarios van a estar fuertes. Esto es SmackDown Report en vivo desde el piso número 14 en New York City rumbo hacia WrestleMania 35. Les habla el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Está la Xuxi por ITT Angie, la rubia peligrosa. Gracias por estar con nosotros. Wow, el programa termina con un campeón del planeta vencido en una esquina, su guardaespalda atrapado en la mesa de transmisión y el camino hacia WrestleMania. Por fin es claro. Luego vemos la escena donde la comentarista o anunciadora va y le pregunta al señor McMahon. Eso quiere decir que Coffey va para WrestleMania. Nos deja la puerta abierta. Se inventará el señor McMahon otra cláusula y de momento dice el señor McMahon. Sí, va Coffey para WrestleMania. Pero deja este interrogante. Dice, ¿podrá un luchador de categoría B? Vencer a un estelar de categoría A. Y así comenzamos oficialmente este programa que yo sé que ustedes tienen mucho que decir. Coffey, Coffey Mania rumbo a WrestleMania 35. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que mi libro Atangana Rindes Tentaciones está a la venta en Amazon.com. Gracias por estar con nosotros y a todas las páginas aliadas que cubren esto alrededor del mundo. La bendición para todos ustedes. Gracias por ser nuestra enorme familia. Vamos con los comentarios. Esto es el SmackDown Report en la noche donde Charlotte se convierte también en la nueva campeona mundial derrotando a Asuka en un luchón. Una lucha tremenda. Si esa lucha hubiera sido en México, hubieran llenado el ring con dinero porque esa es la cultura de la lucha mexicana. Te premian con dinero cuando tú das un luchón. Asuka y Charlotte dieron un luchón. Vamos con los comentarios. Están ustedes por aquí tremendo. Gustavo Naveda, qué buen SmackDown 10 de 10. Javier Chaxi nos dice, ¿sabes algo de la unificación de las marcas? Olvídate de la unificación de las marcas. No vayas muy delante. Prepárate a disfrutar de lo que viste hoy a WrestleMania. El problema ahora es que los fanáticos, alguien les ha metido en la cabeza que tienen que ir seis semanas después de WrestleMania. No, goces el camino hacia WrestleMania y deje que el próximo episodio le permita a usted disfrutar de lo que es la magia de WrestleMania y hacia dónde va después de WrestleMania. Aquí más tenemos Alejandro Carreño. Si Vince llega a ser el árbitro de esa lucha, se va a caer un villano. Pedro Manuel Kelly Saverino. Hola, mi hermano en la fe. Dios te bendiga mucho. Amén. Millán Fabián. Saludos de Paraguay. Me encanta de que Kofi vaya a WrestleMania. Andrés Díaz. Lo de Charlotte fue bueno. ¿Por qué Asuka no tenía rival para WrestleMania? Y eso es lo que muchos no entienden. Me han escrito un montón. Hugo, pero qué pasa con Asuka? Mira, hay momentos que tú tienes que sacrificarte en la vida y hay que en lo que se llama team teamwork, equipo. La mentalidad de equipo es hay que empujar a Ronda, a Charlotte y a Becky. Ese es el main event. Y Asuka hay que quitarse el sombrero ante esta nipona, ante esta estrella japonesa. Ese es el fuego de la Asuka que necesitamos ver. Ese es el fuego, esa es la dinamita, esa es la sagacidad, esa es la energía, esa es la furia, la pasión. Esa es la Asuka que tenemos que ver. Ok, no está en el evento estelar, pero aunque perdió el título esta noche, yo creo que ganó. Se puede perder y ganar, pero en este momento recuerden, lo importante aquí es la historia. El primer evento estelar en un WrestleMania de mujeres y tenía que verse fuerte. Charlotte, ahora usted está entrando a un WrestleMania donde está Becky the Man, que es la única en este momento que no tiene título, y están las dos campeonas mundiales de las marcas, de Raw y SmackDown. Esto es impresionante, esto es dándole un hashtag push al main event de WrestleMania. Vamos con más comentarios. Vicente Cavieres, yo encontré súper mal lo que le hicieron a Asuka. Charlotte lo merecía ganar títulos a estas alturas. Y yo te hago una pregunta, ¿de qué le sirve el título a Asuka en este momento? Si en WrestleMania, ella no es el plato principal. Entiende que la lucha se lleva a cabo de la siguiente forma. El retrato principal de lo creativo es lo que la gente quiere ver. Y en este momento, aunque tú le dejes el título a Asuka, su lucha va a llamar la atención. Sé honesto en este comentario. ¿Podrá Asuka, si siguiera siendo la campeona, tener algo de atracción para WrestleMania a menos de dos semanas? Ya no se puede. Lo otro es, ¿con quién sería tan interesante verla? Si ya tú tienes el campeonato mundial en parejas y tienes cuatro parejas en un Fatal Four, ya hay atención del evento estelar tres mujeres. Hay cuatro parejas de mujeres acá. Mi pregunta es, ¿habrá algo interesante? Tú me dices, oh, pero Hugo, podrían ponerla con alguien de NXT. Pero sinceramente, ¿tú crees que WrestleMania llamaría la atención eso? ¿Habría el tiempo para construir? Es todo lo que tú tienes que pensar. Yo te estoy dando lo que es lo básico de la psicología de una empresa y de lo que es construir un evento. Y eso muchas veces nadie te lo habla. Héctor Meléndez, voz de trueno, uno de mis hijos. Te bendigo. Henry Salguero, exacto. Gastón Ríos, juguito. Entonces, Charlotte puede ser campeona de Raw y SmackDown a la vez. Sí y no. La lucha estaba designada a que fuera Ronda la que defendiera el título. Recuerda que era un Raw más. Puede darse, pero aunque se den lo que la ganadora se lleva los títulos. Aquí, más que los títulos, lo que vende son dos cosas. La energía de estas guerreras tremendas. Charlotte, Ronda, Becky, Becky the man lo ha puesto a otro nivel. Es el evento estelar femenino el primero en la historia de WrestleMania. Lo de los títulos y que no se ofenda Dolly Dolly con esto, no creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dolly Dolly y los creativos no le dieron importancia a los títulos. Pero, pero siempre hay un pero. El hecho de que esté tan y tan caliente esta historia de estas tres mujeres y después del luchón que Asuka perdió el título ante Charlotte, ahora siendo Ronda campeona de Raw mundial y ahora Charlotte siendo la campeona mundial de SmackDown. A pocos días de WrestleMania, ahora después de una lucha buena como la de esta noche, los títulos cobran algo más de importancia. Vamos con más comentarios. Jan Maureira. La historia de Kofi está muy bien hecha. Me encanta. El mejor es SmackDown en lo que va del año. Me gustó. Weimar Cabrera. ¿Crees que Charlotte también pone en juego sus títulos? Como te digo, los títulos no es lo importante, aunque con esta clase de lucha de Asuka contra Charlotte le da importancia. Pero lo importante aquí es tres mujeres, triple amenaza, el evento más grande de WWE, WrestleMania 35, la primera vez que una mujer, en este caso tres mujeres, van a pelear en el evento más importante de la lucha libre. Mi hermanito Carlitos, la voz cabrera. Love you, my brother. Un saludito me le mandan a Carlitos Cabrera. Carlitos, love you. Esta noche, Carlitos, WWE se votó. Te felicito, mi brother, tu compañía. WWE, esta noche, el villano señor McMahon. Wow, echaron el resto. Tú sabes que siempre soy franco, transparente con todo. Me gusta. Me gusta la historia de esta noche. Hasta el último segundo, por poquito, no va Coffee a WrestleMania. Tremendo. Así que me le mandan saludos a Carlitos, la voz cabrera que está con nosotros. Eduardo Eman Eman Cerón Ángeles. Se pone interesante la triple amenaza. Coffee a WrestleMania. Jimmy Sierra fue fue motivo un momento como eso. Javi o Javi Javier de León está con nosotros. Eduardo Reatiga. Ahora hay que esperar a WrestleMania. David Martínez, juguito, ¿crees que vuelvan a unificar las marcas? Olvídate de las marcas en este momento. Gózatelo. Mire, habrá tiempo para pensar en todo eso. Rubia, algún comentario o un saludo para nuestra gente en este momento. Dame un saludo a nuestra gente. Saluditos a todos y muchas bendiciones. La rubia está cansadita. Hoy tuvo tratamiento de quimio, pero ahí estaba la rubia ayudándome porque estaba cubriendo yo toda la última hora y tengo que prepararme para hacer esto y mover las cosas y todo. Y la rubia ayudándome, preparando, sacando tickets de esta camiseta. Así que siempre la rubia buscando cómo ayudarnos. Jerry Castell, hashtag, dice, uguito en WrestleMania. Mira, va a estar mi brother, Carlito La Voz Cabrera. Estoy con lo de triple A. Voy a estar en triple manía. Ahora otro de los campeones de UFC, Caín Velázquez. Hoy se anunció, va a estar en triple manía. Pronto un anuncio más grande de triple A. Pronto un anuncio. Y ya ustedes saben que Cody Rose y los Young Bucks me ofrecieron trabajo con All Elite Wrestling. Así que pronto nos vamos a reunir. Así que mire, yo estoy contento por acá. Mi brother Carlito está ya dándole lo mejor de su talento. Así que mire, la lucha sigue. Vamos con más de los comentarios. Marcos, a Colón, Octaviani. Ese es el pastor. Nuestro pana, boricua. Pastor, te bendecimos a ti. Y a la pastora. Lidia Araya. A otra Mayra. Mayra, sí. Si Becky no gana, me voy a reír. Me voy a reír porque, aunque es una mala palabra lo que dijiste, pero te entiendo la expresión y lo vamos a dejar pasar. Esteban Milenko, Aguilar. Hugo, nos cuenta el camino a WrestleMania en colores. José Gómez puede ser un fatal four con Asuka. ¡No! Si ya tenemos problemas que sean tres y excuso las tres porque Ronda no tiene la experiencia para batallar 20 minutos ante 80 mil personas. Va a ser demasiado para ella. Tres y ya está bien. Pero cuatro, les quitas. Eso no quiere decir que después de WrestleMania no pueda haber un fatal four. Puede haber. Pero WrestleMania, mira, como dicen los ingobernables, un saludo para Rush. Un saludo para Andrade también, para LA Park, que usualmente están chequeando y se unen a nosotros para ver esto. Pero, como dirían los ingobernables, tranquilo, tranquilo. Así que, oye, la pasé bien con Rush. El sábado pasado estaba ayudando a producir una cartera aquí que ustedes vieron varios videos. ¡Wow! ¡Qué profesionalismo el de Rush, el del Cyber Mayman, el cibernético, la pasé muy bien! Así que vamos a ver lo que pasa con eso. Aníbal Galleguillos, Rubia Power. ¡Que te paguen, que te paguen! No comiences, Rubia. Juan Costoso, saludos desde San Juan, Puerto Rico. Y muchas bendiciones para la Rubia y para ti. Hugo, Eric Aviles, ¿qué pasa con los campeonatos en parejas de Royal SmackDown Live para WrestleMania? Yo no creo que hay demasiada historia para esto. El de las mujeres, con el fatal four, le dieron importancia. Y lo de Koffer, el push de la historia. La traición de Shane. Lo de Roma Reigns contra Drew. Lo de Seth Freaking Rawlings contra Brock Lesnar. Se encendió la gallera. Esto se pone la mar de interesante para WrestleMania 35. José M. Candelaria. ¿Realmente es necesario quitarle la credibilidad a casi todo elenco por el Main Event de Coffey? Si tú lo ves como credibilidad, es asunto tuyo. Entendemos que a estas alturas del juego, tú como fanático tienes que saber que este hashtag push, lo principal para WrestleMania. Y todos los que trabajamos en esto, cuando es algo grande. Ustedes se acuerdan en ese WrestleMania que fue 17, 19, cuando yo tomé uno por el equipo. Hulk Hogan me dio 19. Hulk Hogan me dio un sillazo a mí. Miren, en una oportunidad, cuando yo era la persona más importante en la lucha libre en Puerto Rico, era el productor, el animador, era famoso por mi pelo largo y estaba el profe, que era el maligno manager de allá. Yo tenía el control después de los dueños de la empresa, señor Carlos Colón, y yo vica y podía cambiar el destino de esa lucha. Y yo perdí mi cabellera. Cuando tú dejas de pensar en egos y piensas en el negocio, es cuando la industria florece. ¿Por qué se desaparecen las empresas? ¿Por qué muere la pasión? Porque es que los luchadores se creen que son esos superhéroes y se olvidan de que hay que levantar a otros. Ustedes vieron lo que pasó con el fallecido Ultimate Warrior. Se cambió hasta el nombre de Warrior. Y el problema no era que él era Ultimate Warrior. Es que su mente se perdió en ese personaje y era difícil hacer negocios con él. Y te puedo contar muchas anécdotas. Y en el libro, A Tang and the Ring de Tentaciones, hay muchas cosas que te van a hacer entender esto. Y él pudo haber sido más grande que el propio Hulk Hogan, Ultimate Warrior, pero no podía controlar su ego. Y las empresas que compitieron desde TNA hasta WCW con los billones y millones que le daba Ted Turner a Eric Bishop y que nos ganaban los lunes en la noche. Pudo un momento más el ego de Eric Bishop y de las estrellas que tenía que se olvidaron de seguir levantando nuevas estrellas. Y esto hay que tener cuidado. Todo sacrificio que se haga tiene que ser por el bien de WrestleMania. Si no sabes eso y eres luchador o luchadora, estás en el negocio equivocado. Arturo Solís, 10 de 10. Hoy Lucha Libre está de fiesta. Coffee Mania rumbo a WrestleMania. Se los dije. O sea, ustedes protestaban y me escribían y gritaban y se enojaban. Y yo mire, calla, tranquilo, disfruten de la lucha. O sea, ¿por qué? Porque si yo me pongo esas dos o tres semanas a telegrafiar demasiado esto, es dañino para ustedes. Es como yo decirte el final de una película que has querido ver y eso es la página que haga eso. La bolita roja. Es incorrecto. Rubio dijo la bolita. La bolita roja. La bolita roja. Es importante que el público pueda disfrutar. Pero ustedes pueden opinar todo lo que ustedes quieran. Yo no tengo problema con eso. Pero mi trabajo, el trabajo de Lucha Libre Online, de nuestras 26 páginas aliadas, es hacer que esto suba, que suba más, que se pueda seguir aumentando la pasión de la lucha libre. Patricio Toapanta, todo por el capricho de Becky. Charlotte le quitó el título de Asuka. Qué mal. Mira, Patricio, ¿qué tiene que ver Becky en esto? Becky es un luchador más, si puedo utilizar la palabra. Le estás echando los perros a Becky. Becky no tiene culpa de esto. El problema con la señal. Tuvimos unos segundos de problema con la señal. Siempre les digo, esto es Facebook Live. Estamos desde el piso número 14. Les pido disculpas. Ya veo que estamos completamente de regreso. Kevin Córdoba. Shushi, llaman los bomberos. Becky campeona en WrestleMania. Eso es lo que dice Kevin. Carlos Pérez Hugo Vince. La mente maestra. Cada vez se nota mucho más. Ojalá nunca muera. Saludos. Amén. Es el genio. Que Dios me lo bendiga siempre. Javi San. Huguito, un saludo. Mándame bendiciones para mi familia. Dime qué pasó con lo del campeonato femenino de SmackDown. En un luchón. Primero te bendigo. En el nombre de Jesús. Javi San. A ti y a tu hermosa familia. La campeona Asuka y la retadora Charlotte dieron un clásico de lucha. Lo digo y lo repito. Si esta lucha hubiera sido en México, el ring se hubiera llenado de dinero. Porque las dos dieron una lucha soberbia tremenda. Brutal. Brutal. Y la reina Charlotte se corona campeona. Pero hay que darle elogios a esa tremenda Asuka. Jacob Manguía. Definitivamente es SmackDown superior a Raw. Pero la pobre Asuka, ¿dónde queda? Mire, panita. Asuka está bien. Esto es negocio. Así es la lucha. Ella no está en este momento en una parte importante de WrestleMania. Pero deja que venga WrestleMania. Tú no sabes si en medio de WrestleMania, de momento resurge Asuka. Tranquilo. Tranquilo. Mike Morgan. In the house. Jaime Andrés. Huguito. Tu contrato con la OLED Wrestling. Te permitirá seguir comentando los temas de la Dolly. Bueno, hasta ahora Space TV, que es la que me tiene contratado. Y AAA me han dado carta libre para hacerlo. Pero, conociendo a Cody Rhodes, a los Young Bucks, yo no creo que voy a tener el problema. Porque es que la manera que yo hago esto, yo no estoy en contra de nadie. Si hay que hablar bien de cualquiera de las empresas, yo no tengo problema en hablar bien. Es más, lo que no me gusta es hablar mal de ninguna empresa. Pero, repetimos, no me he sentado a firmar el contrato y lo que hemos hecho es hacer un trabajo que ustedes se sientan contentos de lo que esté pasando. ¿Qué va a pasar cuando me siente con ellos? Porque recuerden que parte de mi trabajo también es cómo yo ayudo a la televisión de ellos cuando firme Japón, cuando firme China. Hay que trabajar con esos locutores, con esos productores, a enseñarles la psicología del ring. Es la pelea que yo tengo con mucha gente muchas veces, porque se creen que tener una empresa de lucha, un programa de televisión, es solamente traer uno o dos luchadores y que sean famosos y ya está. No, eso es bonito, es parte, pero es cómo tú construyes un equipo de televisión que tú los orientes, tú les enseñes a trabajar y que puedan seguir creciendo. Y que lo que diga la pareja de anunciadores en inglés de All Elite Wrestling, lo que diga la pareja de anunciadores en español, sea lo mismo, que seamos el mismo espíritu, aunque tú lo escuches en árabe, lo escuches en Israel, en ruso, lo escuches en Turquía, en alemán, que aunque el idioma sea diferente, el núcleo de la historia sea igual y que el sabor sea el mismo y que yo pueda ayudar a explicarles a ellos. Muchos de estos locutores no han hecho lucha libre antes, son locutores de fútbol, ya sea del soccer de nosotros o narradores de tenis. Son contratados por la cadena en esos países y aunque les gusta la lucha, gustarte la lucha y sentarte en un micrófono a narrar lucha, es un mundo totalmente diferente, especialmente porque nuestro público sabe tanto de lucha. ¿Quién más? Julián Santos. Fantástico. SmackDown. Dios, me sorprendió ese título. ¿Crees Fade or 4 esquinas para el Estelar de la Resumenia? No, no, no. Si le ponen Fade or 4, derrumbaron lo que se ha trabajado. Eduardo Quiñones de Paraguay. Saludos a Tangana por poquito. Laura Amaya dice, ¿Por qué Charlotte tiene un campeonato? ¿Será unificación de marca? Olvídate la unificación de marca. Aquí es el hashtag Push el Main Event. Lo que pasa con los títulos es totalmente secundario. Es Charlotte, Ronda, The Man en un evento estelar histórico. No, no te lo puedes perder. Kevin G. Córdoba. Coffee Mania se hizo realidad. Marlon Espinosa Vázquez. Hugo con Coffee. Habrá una sorpresa. Jorge Luis Rivera González. Buen programa el de hoy. 10 de 10 Coffee Mania. Mira, lo de Batista, lo de Coffee, lo de Becky han sido agradables sorpresas. ¿Quién iba a pensar que una irlandesa que había sido una luchadora muy buena, pero que nunca tuvo un hashtag Push en su carrera, de momento se convertiría en un súper, súper, súper talento de atracción? Y que Batista regresara y fuera a pegarse tanto con el público y que de momento el que era ahora es Ali, antes era Mostafa Ali, fuera lastimado por Randy Orton, el guabucho en el ojo, una contusión y ahí metieran a Coffee. Por eso es que yo digo a la gente, usted prepárese siempre, porque usted nunca sabe cuando viene su oportunidad y cuando toque esa oportunidad, tun, tun, tun a la puerta, es mejor que usted esté listo. Y Coffee sobrepasó las expectativas, un rostro familiar, la gente sabe que ha sido un guerrero, que ha estado en las partes bajas de la cartelera, en las partes medias, que ha estado en New Day, pero de momento, suddenly, es la palabra que me gusta en inglés, de repente se abre esta puerta y ustedes, el público, le han dado un hashtag love, hashtag Push Coffee, le han dado un hashtag Coffee Mania. Y esto, mire, esto es, esto es tremendo, esto es tremendo y esto es lo lindo de este mundo que llamamos lucha libre profesional. Héctor Ochoa, Charlotte debe salir del Main Event y defender su título aparte. No, no, al contrario. Ahora, esta historia de esta noche hizo que la gente se metiera más en esto. Y ¿sabes qué? Cuando hay un luchón como Aska y Charlotte, aquellos machistas que no quieren que estén tres mujeres en el evento estelar de Main Event, esta reacción del público de esta noche en este luchón demuestra que no se les ha regalado nada, que se lo han ganado con talento, atletismo, velocidad, tecnicismo. ¿Vieron ustedes el llaveo? Era una mezcla de Aska sobre Charlotte, era una mezcla de tirabuzón, cerrajera, aplicada con qué maestría. Yo se lo dije a la rubia, eso es lo que me gusta y le va a dar más push. Recuerda, están las tres mujeres en el evento estelar. Hay un Fatal 4 que tiene su historia también, donde están los campeonatos mundiales en pareja en juego. Yo creo que las mujeres tienen una oportunidad tremenda y no es que se las ha regalado. Vamos a ver quién más tenemos. Jacob, ya hablamos de él. Patricio Díaz, Santibáñez. Siento que veo a Alexa costándole el título a Ronda Becky Campeona. Ustedes sí pueden hablar, yo no puedo opinar sobre eso. Giovanni Díaz, falta el ídolo en WrestleMania. Ya no es ídolo, es solamente Andrade. Andrade, si no ha visto usted, chequea el Criaturas de la Noche de esta pasada semana. Y yo hablé de por qué no valoran a Rey Misterio, por qué no valoran a Andrade y por qué no valoran a The Undisputed Era. Pero ustedes hablando de eso, se dieron cuenta que presentaron a Dominic, el hijo de Rey Misterio. Yo creo que ahí está el detalle. Están en el push al heredero de Rey Misterio y es bueno, pero a la misma vez esto como que le ha amarrado los brazos a Rey Misterio. Y yo espero que lo de WrestleMania 35 sean cosas buenas para él. Y Andrade, no hay forma de yo poder decirte todo lo que yo creo, pero sí te puedo decir esto. Si la empresa quiere cumplir con las promesas que le hicieron a Andrade, al ingobernable, a Alex Sombra, a un gran luchador, amado, respetado en México y que ahora se ha ganado el cariño del público, el público que ya lo respetaba en NXT. Yo creo que en WrestleMania 35, en el MetLife Stadium o en el Estadio MetLife, hay una buena oportunidad también de hacerlo. Neyser Cárdenas, Ronda va a ganar. Adam Pérez, saludos desde Aguadilla, Puerto Rico. ¿Quién más tenemos? Rogelio Vidal, ¿qué pasará con Andrade Huguito? Ya hablamos ahora mismo sobre esto. Calix José, sos un pesado con lo de la silla de Joga. Supéralo, ¿ok? Estoy usándolo como parte de una enseñanza de lo que es sacrificar. Y si no te gusta eso, te digo Calix José, yo llevo haciendo esto desde los 14 años. O sea que si no te gusta, yo no uso la palabra mala suerte. Si no te gusta, pues mira, no puedo hacer nada al respecto. Pero me interesaría que compres este libro. Está en la nariz de tentaciones en Amazon.com para que veas el precio que yo he tenido que pagar. Cuando te hablo de la silla, a mí me dieron un sillazo que este ojo me lo dejaron colgando. Mira todo lo que tengo aquí, las contusiones que he tenido. Todos los huesos han estado rotos en una manera u otra. Esta nariz a veces sangra porque no tengo nada de protección casi ahí por dentro. El cuello, mi esposo te puede decir, la pared es como mi segunda espalda. Hay veces que tengo que recostarme en la pared cuando estoy parado en algún sitio porque tengo las huellas de los 20 años de luchador. Si eso es ser un pesado, que fui manager de los rudos más grandes, que tuve las batallas más grandes con ídolos, que luché en jaula con ring de alambres de espugas, con ring rodeado de fuego a 25 pies de altura con andamios, que fui, que he sido tiroteado, que me han dejado sin sentido en el ring. Si eso es ser pesado, pues soy un súper pesado. Juan Costoso, ¿cómo olvidar ese sillazo? Andrés Díaz, la sorpresa será el rival de Kurt para WrestleMania. Ojalá fuera Cena o Taker. Joel Ernesto Carrasco. Mira, Hugo, respeto tu experiencia, pero por la lucha de Kofi y la de Becky se olvidaron del resto. Oye, pero ¿cuál es el resto? Sí, está cuidado ya lo de Shane y de Miss. Hoy le pusieron más leña a ese fuego. Está lo de Kofi y se resolvió ya hoy. Se hizo el evento estelar de las mujeres. Hay un Fatal 4 por el campeonato en pareja. Está lo de Brock Lesnar con Seth Freaking Rawlings. ¿Qué más? Se me falta. Está lo de Big Dog. Y está lo de Big Dog que se calentó con Drew. Y tienes, o sea, tienes tela de donde cortar. O sea, yo no veo lo que tú dices de que se olvidaron del resto. Jaen Ness. Huguito, ¿crees que Charlotte pueda tener los dos títulos femeninos? Eso puede pasar si la lucha es mandatoria, la defensa de los dos títulos. Eso todavía no lo sabemos. Y vuelvo y te repito, para mí los títulos pasan a un segundo plano. Bueno, las primeras, las dos cosas más importantes, tres grandes luchadores en el evento estelar haciendo historia. Y el hecho de que han despertado la pasión del público y que la gente se ha enamorado de este evento estelar. Héctor Ochoa, ¿debe aparecer el demonio Balor en WrestleMania 35? Yo creo que sí. Yo creo que hablando de calentar el ambiente, si Vince lo permite y el que entra no es Finn Balor, sino Demon Balor, a pelear por el título intercontinental contra el almighty Bobby Lashley, sería brutal. Le daría una pinta tremenda a WrestleMania. Adrián Flor Zaira está con nosotros. Mireia Miriz Velasco, dice Escalante. Saludos, Hugo. Desde Ensenada, Baja California, México, dice Carlos Acevedo. Hugo, vas para WrestleMania. Ensenia, nunca en mi carrera voy a ningún evento de lucha, a menos que yo participe. Ha sido mi ética profesional. Solamente voy cuando estoy activo. No me gusta ir a ningún evento. Y créeme que a veces mis mejores panas, mis amigos, me invitan. Hay luchas importantes. Hay veces que he estado en un hotel a cinco minutos. Te voy a poner un ejemplo. El Mesías Ricky Banderas estaba luchando a diez minutos del hotel donde yo estaba en Ciudad México. Él es una de las estrellas de la Arena México. Me llevo bien con un montón de gente allá. Mi hijo espiritual, que es el Mesías, estaba ahí. Yo podía ir allá, pero decía, primero, estoy trabajando con Triple A, que es competencia de ellos. Segundo, estaba y estoy en negociaciones con All Elite Wrestling, que tampoco están haciendo negocios con ellos. Entonces, yo entendí que, aunque quería compartir con algunos de mis amigos allá. Hay que tener profesionalismo. O sea, hay que tener profesionalismo ante todo. Ante todo, les deseo a lo mejor que Dios me lo bendiga. Ahora, si fuera algo, un tributo que le estuvieran dando a Carlos Cabrera, habría una excepción. Siempre hay una excepción, pero no me gusta ir a una arena a menos que yo esté produciendo o yo esté narrando o sea mi espectáculo, que yo sea el productor o promotor. O sea, la empresa que yo trabaje. Y aún la empresa que yo trabajo con Vince, yo estuve más de 17 años y a veces estaban aquí en el Garden y a veces me invitaban. Y era mi empresa y tenía mi identificación para entrar y hacer lo que yo quisiera. Porque era uno de los productores y narradores allá. Y a menos que Vince me dijera. A veces Vince me decía que quería que estuviéramos Carlos y yo. Ya el jefe lo decía, ahí vamos. Pero después estaban en el Coliseo de Naso, que era más cerca de Long Island, donde yo vivía. Era como a 35 minutos más o menos. Y mira, a menos que me dijeran que necesitaban que yo fuera para grabar algo, que hiciera algo en cámara para uno de los programas o unas entrevistas que necesitaban de promoción para una gira, para España, América del Sur. Seguro, para eso siempre estamos. Eduardo Reatiga, me dolió lo de Angle versus Styles. Pero mira qué cosa. De momento se hizo lo prudente y fue The Viper quien intervino a su manera para ponerle también, hablando de no olvidarse, un poquito más de salsa a esa riña de The Viper contra AJ Styles. Y Kurt Angle, el héroe que se retira, no tuvieron que emplearse a fondo para ver cómo hacían el resultado entre Kurt Angle y AJ Styles. Juan Pérez, saludos, Hugo, desde Lares, Puerto Rico. A ver si puede orar por mi madre que está enferma y por toda mi familia. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, allá en Lares, Puerto Rico, a la familia, a la mamá de Juan Pérez. Señor, tú que eres el Dios de los milagros, Padre, el Dios que abrió el mar rojo, Padre, tu sangre que tiene tanto poder. Tú que eres Jehová Rafa, el sanador. Padre, conviértete en el sanador de esta familia de Juan Pérez y de su mami. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jerry Castelluguito, estaría del sueño un CM Punk regresando a WrestleMania. ¡Brutal! ¡Brutal! Es más, si CM Punk hubiera estado anunciado para WrestleMania, no te digo yo que me hubiera quedado para todo el evento, pero por lo menos hubiera ido para ver esa lucha y me quedaba en una esquinita viéndolo y me salía. Porque yo sí admiro y respeto lo que ha hecho CM Punk y lo que puede hacer todavía. Eso hubiera sido una excepción. No iba a estar en medio de nada, no iba a estar en una esquinita, veía la lucha y me hubiera salido. Ese es el respeto que yo tengo hacia CM Punk. Elvin Ruiz, Asuka le gana a Becky, pero pierde con Charlotte. Y después puso hashtag lógica, una palabra mala. Lo que te quiero decir es que se hacen estas cosas también para que la gente sepa que en cualquier noche algo puede suceder. Esta noche sucedió yendo hacia WrestleMania. De momento Asuka era vencida por Charlotte. A veces cuando tratas de sobreentender las cosas, lo que haces es que más te hundes en un mundo que muchas veces va a ser difícil que tú lo comprendas. Porque especialmente cuando ha habido estado crítico en la parte creativa, están enderezando el barco. Hay más de 200 luchadores bajo contrato. De momento hay un billonario que comienza una empresa All Elite Wrestling. De momento Impact Wrestling está mejorando. Ring of Honor está mejorando. Hoy AAA anunció lo de Cain Velázquez, el único hombre que le ha ganado en el UFC a Brock Lesnar. Y esto trae atención. Pronto AAA va a hacer otro gran anuncio. Sé de antemano que Ring of Honor planifica otras cosas. Sé que New Japan Pro Wrestling quiere hacer otras cosas. Entonces Vince tiene que seguir hacia adelante. Tiene que hacerlo. Y cómo tú cuestionas que él haga esto cuando de momento este evento lo estarán viendo en personas. Más de 75, 80 mil personas tendrán la experiencia del Access que creo que son. ¿Cuántos días? Son cuatro días el Access rubia de Dolly Dolly. Creo que son cuatro, cuatro días que eso es mañana. Mira, esto es lo que ha creado este hombre. No es perfecto, comete errores, pero yo te pregunto. No cometes errores tú, no cometo errores yo. ¿Quién más? Adrián Toon. Coffee Mania. Y rapidito un mensaje. El presidente de NGCW, Arturo Morales, que tiene su gerente a Sabio Vega. Tenemos una cartelera, Lucha Canco es cuatro. Thunder Lightning, Boricua Guerrero y este servidor estamos declarándoles guerra. Ha tratado de humillarnos, de sacarnos. Dijo, tú no te atreves a hablar de esto con tu gente en tu Facebook Live y tus 26 alianzas y tu página de lucha libre. No te atreves porque sabes que tú eres, no te queremos aquí en NGCW y que no hay manera de que yo acepte un reto para Lucha Canco es cuatro en junio 8. Nada menos que en Orlando, de que el equipo de nosotros contra el equipo de él y si el equipo de él gana más lucha que el de nosotros. Es como si fuera un gauntlet, pero con diferentes luchas. Y al final de la noche, el equipo que más gana en lucha se queda con el poder de la empresa. Dijo el presidente Arturo Morales que si gana nuestro equipo, él se desaparece. A ver si lo mandamos para China o lo mandamos para allá, para un sitio lejano a Arturo Morales. La guerra ha sido declarada. Boricua Guerrero, Thunder Lightning, Hugo Sabinovich. Vamos para encima. Esa cartera tiene a Carlito Cari Biancull buscando el título mundial ante la máquina Brian Cage. Está el campeón mundial crucero de AAA, Laredo Kidd, contra el Florida Grand Champion, Mecca Wolf. Va a ser algo tremendo. Hay luchas impresionantes. Y la guerra ha sido aceptada. El reto ha sido aceptado. Y yo voy a nuestro equipo que vamos a sacar de ahí a Sabio Vega y al presidente Arturo Morales, junio 8, en Orlando, Florida. Y mi gente en Chile estará en el Comic Con llamado Fanatic en la ciudad de Concepción. A finales de abril, dos días, Hugo Sabinovich. Allá, vamos con Ronald Pérez Pérez. Páguenle, hashtag, páguenle a la rubia. Páguenme, por favor. Dice, hashtag, la rubia All Elite Wrestling. Adam Pérez, no se ve tan mal la cartera de Wrestlemania 35. No, yo creo que ahora sí que tomó presencia. Esto de Coffee Mania, wow. Esta noche, tremendo, 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 tremendo. Aumenté dos libras. La rubia nos da la noticia que aumentó dos libras. Está en 87 libras. Está en 87 libras. Joseph Abraham López está con nosotros. Kevin Callahan, ¿qué pasará con Undertaker? Hay sorpresas para lo de Wrestlemania. Lo he dicho en YouTube de Lucha Libre Online. Estaba entrenando en el Performance Center de WWE. Esta semana pasada, esta semana, estuvo The Undertaker y su esposa Michelle McCool. Los dos estuvieron entrenando. Se ha escuchado hablar de Sting. Ahora, yo no creo que lo de Sting y Undertaker sea para Wrestlemania. Sí, creo que de alguna forma está envuelto de Undertaker. Pero lo que sí yo me inclino más es que se puede dar esa lucha de Sting contra Undertaker en Arabia Saudita en mayo. Es lo que yo pienso. Millán, Fabián y Demon Valor aparecerá contra Lashley. Eso es lo que todos esperamos. Marlon Espinosa Vásquez se corta la señal del live. Bueno, yo vi que se cortó en una. Luego no lo estoy viendo al frente y no ha pasado de nuevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Gustavo Náveda. Si Charlotte gana el otro título en vez de Becky, va a haber muchos molestos porque me gustó mucho que Charlotte haya ganado. Ok, recuerda. Para que gane los dos títulos, tiene que anunciarse que los dos títulos estarán en juego. Pero vuelvo y te repito, los títulos no es lo más importante en esta lucha. Es la estelar. Es tres grandes guerreras en el evento más grande de la historia para las mujeres. Y en el evento llamado WrestleMania 35, la vitrina de los inmortales. Están escribiendo una página de la historia estas tres tremendas luchadoras. Dice Laura Amaya. Bueno, les pido disculpas. Se fue por unos segundos la señal. No hay que hacer encuesta. Lo que escribieron, lo que escribieron ustedes anoche. La encuesta que se hizo anoche mismo de que si el programa los puso a dormir y se recogieron más de. No sé si ya llegó como a 5 mil votos y había sobre un 76 por ciento que dice que el programa de Raw los puso a dormir. Pues después de Coffee Mania, después de Charlotte y Asuka dar ese tipo de luchón. Mira el Gauntlet Match, más de 37 minutos de acción de tremendas parejas entrando en la historia importante para Coffee. Con un tiro en los camerinos, Coffee viendo la lucha. O sea, no creo que haga falta la encuesta hoy. Creo que fácilmente SmackDown le ganó a Raw. Fede Pacheco, bendiciones. Gran SmackDown Live. Bendíceme a una amiga que está luchando contra el cáncer. Padre amado, te presentamos a la amiga de Fede Pacheco. Padre, tú que eres el Dios sanador, Señor. Haz un milagro en ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué más tenemos? Dani Córdoba Blanco. No me gustó lo que hicieron con Asuka y el campeonato. Mira, yo sé que hay veces que va a suceder esto, pero vuelvo y te repito. ¿Dónde está Asuka de importancia en WrestleMania que no justificase el sacrificio de ella hoy? Hay que hacerlo por él. Mira, esto es team, equipo, equipo. Cuando Jordan, Michael Jordan jugaba y fueron tan exitosos que se convirtió en una leyenda. Michael Jordan mismo dijo, nunca hubiera llegado a ser el Michael Jordan que ustedes conocen si no hubiera tenido el equipo alrededor mío que me hizo Michael Jordan. Y esto es lo que se trata de la lucha libre. Y es lo que yo les enseño a las empresas que están subiendo. Es cómo adquirir la mentalidad de equipo. A veces están peleando uno contra el otro y cuando no hay una misma, esta palabra a veces no la entienden, cuando no hay una misma visión, se convierte en división. Y división es dejarte abierto para la derrota, para el fracaso. La visión en conjunto te lleva al éxito, Rubia. United we stand, divided we fall. Juntos, juntos nos ponemos firmes, separados nos caemos o somos vencidos. Adrián Gómez, Lince, Coffee Mania, Huguito. Cristian Salgado dice, ¿qué pasó con la pelea de Angle con Styles? Se metió de Viper. Viper entró y detuvo la pelea y le puso salsa a su riña con The Phenomenal One. Vicente Cavieres, Huguito de Iconics. ¿Deberían ganar los títulos en pareja de WrestleMania o sería mejor esperar un poco más? Wow, tengo la tentación de contestar eso, pero mejor me callo y lo hablo en la noche de después de WrestleMania para ser justo en lo que no me gusta. Si no me gusta meterme en a decir cosas cuando está vigente el ángulo de la historia. Alejandro Carreño, Huguito de SmackDown es más candente que Raw por el contrato de Fox en octubre. Si yo te dijera que lo que quiere Fox todavía no lo ha cumplido, Vince, Fox Network quiere que el programa sea más fuerte y no quiere solamente los luchadores de SmackDown, los quiere de Raw también. Así que pendiente al Shakedown de WWE, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Mira, Michael Morales Torres, el futuro abogado desde Puerto Rico, uno de nuestros hombres de lucha libre online. Joe Joe, ¿cómo será el evento estelar entre Rosie, Becky y Charlotte? Yo estoy visualizando una, imagínate 75 mil o 80 mil personas en el MetLife Stadium o el estadio MetLife, donde vas a tener, yo creo que la mayoría va a estar con Becky, pero Charlotte va a tener su público. ¿Y qué pena? ¿Por qué Ronda va a ganar? Rubia, tranquila. Entonces, Ronda va a tener agucheos, pero yo creo que también va a tener su gente. Hay, hay, mi expectativa es que sea algo no menos de 20 minutos y que si lo de Aska con Charlotte fue bueno, yo creo que estas tres mujeres van a darse hasta por debajo de la lengua. Yo vaticino, vaticino está bien la palabra, Rubia, os puedo predecir que vas a ver moretones en los brazos, vas a ver las caras hinchadas, quizás un ojo negro. Ahí la cautela se tira al viento. Tú vas a ver, entre más transcurra los minutos, vas a ver maniobras de alto riesgo que usualmente Vince no las permitiría. Pero en la vitrina de los inmortales, toda cautela se va. Es la primera vez en la vida de WWE o WWEF o World Wide Wrestling, que fue lo primero del papá de Vince, donde las mujeres están en la estelar de un evento de esta magnitud que será visto alrededor del mundo, escuchado en tantos idiomas, en tantos dialectos. Yo espero un cañonazo de lucha. ¿Qué más tenemos? Ronald Pérez Pérez, ¿dónde está Kenny Omega? Trabajando fuerte en la parte de crear lo necesario para Double or Nothing, que es el primer evento de la empresa All Elite Wrestling. Así que ahora uno de los vicepresidentes o uno de los fuertes en All Elite Wrestling. Axel Hidalgo, ¿extrañas a Carlos Cabrera? Dímelo Carlitos. Yes, yes, yes. Lo extraño, es mi hermano. Dejamos de ser amigos para convertirnos en hermanos. Me considero también que soy su guía espiritual, que soy el pastor de su familia. Ese es mi brother y es una alegría cuando nos vemos. No nos vemos a cada rato, pero cuando nos vemos, ese es mi hermano de otra madre. Si te lo puedo explicar de esa manera. Edwin Buitrago me separaba a una lucha más larga o me esperaba a una lucha más larga entre Kurt y Al. Ella estaba entiendo. Es por su estado físico. Es por su estado físico y también porque estaba lo del gauntlet. Recuerda que SmackDown solo tiene dos horas. Había que consumir por lo menos 38 o 40 minutos para revelar esta historia o este proceso. Y también por lo de la salud. Y lo otro es que tú querías utilizar a The Viper para que sea el veneno que haga daño, que hizo daño en ese en ese combate. José Chino Martínez y la historia de Mandy y Sonia no sería en una triple amenaza. Es que el enfoque principal no son ellas. Lo que la gente va a comprar es lo de Coffee Mania, la triple amenaza, lo del Big Dog en su regreso a WrestleMania después que venció al cáncer. ¿Dónde está este hombre que se ha convertido en un destructor que es Drew McIntyre? Y obviamente lo de Brock Lesnar. Hay como un misterio enorme con Brock Lesnar. ¿Qué pasará con Seth freaking Rawlings? ¿Estará envuelto Dean Ambrose en todo esto o fue la lucha que vimos de él la última? O sea, hay tantas interrogantes. ¿Rustle Media? No voy a usar la palabra sorpresa, pero wow. De que WWE nos debe, nos debe. Y yo creo que ahí podemos saldar cuentas. Payul Becerra, pero también anunciando un fero por esquina para sacar la retadora de Asuka la anterior semana. ¿Por qué no respetan eso? Ok, porque no creo que tú has analizado que todo eso estaba correcto, pero de momento la campeona fue destronada. Y eso no quiere decir que eso no se le pueda dar validez la noche después de WrestleMania. O sea, no te cases tanto con algo que no es la historia principal del evento. Lidia Araya, ¿quién crees que gana la triple amenaza? Ustedes pueden opinar, yo no. Antonio Velasco, lo preocupante es tanta importancia que le dan a Kofi para llegar a WrestleMania que la rivalidad en sí ante Bryan. Si no se hace llegar al evento sin una construcción real de una rivalidad. ¿Estás loco, Antonio? Amigo, ¿no te ha parecido casi un imposible los atajos que ha tenido que ir cuando parecía que estaba por poquito de llegar? El señor McMahon le decía, no, tienes que pasar esta otra prueba. Mira, esta historia fue apasionante. Hicieron a la gente sudar hasta último momento y por poquito no llega Kofi hacia allá. Una estructura buenísima. Ahí creo que fallaste con ese comentario. F.S. Bliss, ¿Charlotte tendrá dos luchas de WrestleMania o solo competirá también? No, es una sola lucha. Los campeonatos son en segundo plano. Está anunciado el campeonato de Raw. Si Beals quiere, los expone los dos. Pero, como te digo, no te adelantes. Deja que llegue la semana que viene para que saborees todo esto. José J. está con nosotros. ¿Quién más? Roderick Alexander, Marcus Thorne, está con nosotros. Julián Silva León, buenas noches. Medina Medina in the house from Florida. Gabi Portela Escudero. Asuka contra Ronda hubiera sido brutal. Pero en lucha sí, pero en atracción, en WrestleMania, o sea, fue una buena lucha, pero no te vendería boletos. No sería un atractivo. Esto de Becky cambiar a Ronda de ruda, poner de villana a Charlotte, y todo lo que se hizo en el trayecto, muy buena historia. Eso sí. Freddy Oliver, ¿aguitos crees que Angle se retire luchando con Cena? Tú lo puedes opinar, yo no puedo. Pero de que sería un error enorme que Vince deje la lucha contra Corbin. Yo espero que algo suceda y que no sea Corbin el último oponente en WrestleMania que la gente vea de una carrera gloriosa en el campo olímpico, medalla de oro, y en el profesional una leyenda como lo ha sido Kurt Angle, sin quitarle méritos a Baron Corbin, que es la víctima de mal manejo, de ser lo visual, en una etapa donde Ross estuvo por el piso, donde los McMahon mismos pidieron disculpas por haber descuidado el producto, que no sea eso lo que lo marque negativo a Baron Corbin, sino que sea algo que lo deje a él existir de nuevo. Y me gustaría cambiarle hasta la vestimenta a Baron Corbin. Roberto Alvarado, Hugo, Kurt se merece ser inmortalizado. Gastón Ríos, ¿estará sin la Undertaker en WrestleMania? Lo más que te puedo decir de eso es que The Undertaker se ha hablado de que esté, pero no se ha mencionado en acción. Sabemos que se le ha dado más de dos millones de dólares para que participe en Arabia Saudita en mayo. Se ha hablado recientemente de que eso sea la razón de que haga volver al ring a Sting, pero no hay nada completamente confirmado sobre eso. ¿Quién es? Dorina Baxdale está con nosotros. Dorina, we bless you, Dorina. That is our friend from Diana and Hugo. We bless you. Thank you for being with us. Dorina. Dorina, sí. Robert Bonilla, Dominicano, Dominicano de Nicaragua. Me hubiese gustado ella estar en la del título. Siento la discriminación al fenómeno. Bueno, mire, recuerda que él no firmó contrato con WWE hasta hace como dos semanas. No firmó contrato. O sea, eso creo que lo habla todo. Y lo otro es que la historia principal, de todas maneras, aunque hubiera firmado el contrato, no iba a ser el fenómeno. ¿Por qué? Porque ya estaba casada la historia de lo de Brock con Seth freaking Rawlings. Ya se había hablado de lo que iba a pasar. Lo único que estaba en el aire fue por la lesión de Mustafa, que ahora es solamente Ali, y que entró Koffing en la jugada. Pero recuerda, no se había firmado el contrato todavía de AJ Styles, el fenómeno. Y tú no vas a poner a alguien en tu evento estelar de WrestleMania si el contrato de esa persona no te pertenece. Y eso no es discriminación. Adrián Gómez Lince, iCoffee Mania, Huguito. Dorian Rodríguez, in the house. Avidaín. Dorian, y que le mandé el saludo a Hugo. Sí, dice que te dijo que te había dado el saludo, me ha dado el saludo que tú le enviaste. Avidán Díaz García está con nosotros. Miguel Eduardo Sánchez, saludos. Saludos, Charlotte defenderá igual el campeonato con el de Raw. Mira, olvídese del campeonato. Deje que vengan los programas la semana que viene y que venga WrestleMania. Disfruta el hecho de que The Man, Ronda y Charlotte estarán en la lucha estelar. Y lo demás es extra. En algunos países le decimos la ñapa, la ñapita, el regalo, el como quieras mencionarlo. The cherry on top en un postre. Vuelvo y repito, yo tengo unas expectativas grandes de esa lucha. José Luis Rivera, si ese es José Luis Rivera, mi hijo espiritual que aceptó a Cristo conmigo y gran, gran luchador. Te bendigo, José Luis, de parte de La Rubia y este servidor. Nixaliz Rullán Torres, los bendecimos. Mira, que Hugo está hecho un paparazón. Muchas gracias siempre por los saludos. Te bendecimos a ti, a tu príncipe esposo. Gracias por siempre querernos y saludarnos. Iván Santos, The Man, se va a coronar en WrestleMania. Julián Silva León desde Colombia. Nacer Cardenas, Roman va a ganar en WrestleMania. Y Juan Coduran y Taker, ya hablamos. No hay nada de él oficial en el ring, pero sí que se va a presentar. Jonathan Muñoz, páguenle a La Rubia. Páguenme, por favor. Dice, bendice a mi familia, Huguito, un abrazo. Bendecimos en el poderoso nombre de Jesús a la familia de Jonathan Muñoz. Y declaramos lo que dice en Deuteronomio 1, verso 11. La bendición de mil veces más. Álvaro Augusto, se vienen los cuatro horsemen campeonas. Marion Espinosa Vázquez, Hugo, ¿cuándo vuelve el attitude? Estamos esperando. Más cerca, yo creo, puede ser con el comienzo en Fox de SmackDown. Porque la propia cadena es la que le he dicho a Vince, quiero programas más risque. Cuando es la cadena la que te está pagando un billón y medio por cinco años, pues entonces tendrá Vince que ajustar su programación para complacerlo. José Carlos, Vince es un genio. SmackDown estuvo de 10. Entonces, esta sí es una historia digna de WrestleMania. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Hanthur Aliank, Chopin Koskwi. Bendice mi Huguito, que he pecado. Mira, Dios te ama. Solamente búscalo a él. Dile a Jesús, aquí estoy. Ámalo y él te perdona. Y como le dijo a la mujer, a la mujer, vete y no peguen más. Es un Dios de segundas oportunidades. Si me pudo perdonar a mí, Dios puede perdonar a cualquiera. Felipe Gómez, en plena triple amenaza de las féminas, entra a Aska y le cuesta la lucha a Charlotte y empieza la corrida como ruda de Aska. O sea, muy buena idea y que después diga Hugo lo dijo. No, yo no lo dije. Lo dijo Felipe Gómez y todo lo que yo dije fue buena idea. Te lo digo porque a veces la gente. Van y le dicen a tal empresario o a tal booker. Mira, Hugo está diciendo los programas de los finales y todo. No, no. Aquí ustedes tienen libertad para expresarse. El que no pueda hablar en abundancia de desarrollo de historia soy yo. Y cuando lo hago es cuando ya ha pasado el evento de WrestleMania. Es mi costumbre. Jorge Quiroga, Huguito, ¿qué te parece que estén acortando los nombres de los luchadores como Andrade y Mostafa? Yo creo que tiene sentido en la música. Muchas veces lo hacen. Hay artistas que se convierten en un solo nombre. Madonna, por ejemplo, y a veces funciona. En el caso de ellos, si lo de Andrade significa que tú vas a tener la oportunidad de llegar más, no solamente a los latinos, sino a otros públicos chinos, los turcos, los rusos, los japoneses. Y se entiende que es para mercadear mejor tu nombre. Porque imagínate tú un japonés de momento entendiendo Andrade sin alma. Aunque ellos dicen bien, porque tienen también, porque por ejemplo, Naito es el ingobernable en Japón. Y los japoneses hayan aprendido de ser ingobernables. Ellos lo dicen, lo dicen bien los japoneses. Pero no estoy en contra si le hace justicia al nombre y cómo lo llevan. Jonathan Acevedo Quintero. Nadie entiende a los planes de Vince y Dolly es una ensalada. Pero si es una buena ensalada, estás bien. Porque acuérdate que estamos hablando de un evento que posiblemente tenga siete horas. Mira, si no hay una buena ensalada, ¿cómo sobrevive siete horas? Ese es el problema de las tres horas de Raw. Pero hoy SmackDown estuvo buenísimo, buenísimo. Yesid A. Ruiz, Huguito, ves a Carlitos en el Salón de la Fama pronto. Yo lo he esperado en los últimos cuatro años. Bendiciones para ti, en especial a esa gran campeona como eres la rubia peligrosa. Carlitos tiene asegurado el Salón de la Fama. Primero, juntos lo hicimos por un poquito más de 17 años. Pero ya, Carlos, llevaba un año antes que yo comenzara. Yo fui productor del primero. Entonces, llevo seis. Llevo como seis o para siete años afuera. Llevo siete. Más o menos estamos hablando de unos... Como 26 años de carrera en la WWE, representándonos a todos los latinos con una elegancia, con una calidad suprema. Es toda cuestión de tiempo. A veces a ellos les gusta hacer esperar. Pero de que sí llegará, llegará. ¿Quién más tenemos por aquí? Edwin Severino está con nosotros. Guillermo Rivera Lespierre está con nosotros. Miguel Alejandro Delgado dice, Hugo, ¿sabes? The Undertaker y John Cena ya lo hemos contestado como tres veces. De John Cena no te voy a hablar mucho. The Undertaker sí. Porque se ha hablado de que va a estar en alguna capacidad allá. Otro me dijo de momento, Hugo, The Undertaker no está y Cena no está. Y Roman Reigns no es el evento estelar. Esto es algo que nunca se pensó que iba a pasar en un WrestleMania. Veremos lo que lo que sucede. Gastón Ríos, ¿dónde está CM Punk? CM Punk estuvo hace poco en Chicago en una firma de autógrafos que nosotros sacamos y cubrimos la actividad aquí mismo. Luis Alberto Gutiérrez. Es fácil hablar cuando no fue a él el que le dieron el sillazo. Dice, pesado él. Vamos a perdonarlo. Vamos a darle cariño. Henry Salguero. No me imagino cómo va a estar Jeff Hardy después. ¿Quién más? Nelson Nieves. Tire para adelante que usted es el maestro. Muchas bendiciones. Julián López. Saludos desde México. Dice, Laura Amaya. Conor McGregor a WWE. Mira cómo son las cosas. Laura, no estaba planificado yo hablarte de esto. Si. Si Javier me está escuchando o Michael para que hagan de esto una cápsula. La rubia antes de comenzar este Facebook Live me enseñó de Fox News una situación investigativa. Estoy rompiendo con esta noticia ahora donde en su país, en Irlanda. Les dije en el otro video que había hecho de McGregor cuando anunció su retiro. Que Dana White dijo que podía retirarse McGregor porque tenía el dinero y porque tiene su propia compañía de whisky. Que él es el que sale en el comercial y le está yendo bien. Y ya sé por otro artista que no me recuerdo el nombre de él que es un artista famoso de Hollywood que compró una marca de tequila en México y luego la vendió por un billón de dólares. Que él es Good Looking que era novio de una de las luchadoras de Dolly Dolly y después se casó con una abogada de, ¿cómo se llama él? De los actores Good Looking políticos que detesta a Trump y era de Obama. Y que fue jamón por muchos años. Sí, que estaba con Stacey Kibler de novio por muchos años. Wow, se me fue el nombre. Este actor famoso compró esta compañía de tequila y la vendió en más de un billón de dólares. McGregor está levantando esta marca de su whisky irlandés, pero la rubia me presentó esta noticia de Fox donde hay una investigación en Irlanda, que es el país de él, obviamente, donde es de un acoso, acoso sexual. Se puede decir es de un acoso sexual, es una acusación que viene desde viene desde el pasado diciembre o algo así. Esto está rompiendo ahora y las leyes de Irlanda son un poquito más estrictas en estos casos y les puede complicar todo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se pensaba que Triple H y Stephanie, la sorpresa que iban a llevar para el pasado WrestleMania era McGregor, tuvo el lío que rompió ese bus y dio a uno de los peleadores de UFC y lo arrestaron. No pudieron hacer nada con McGregor. Ahora que se retira, se pensaba que quizás pudiera ser algo de sorpresa en este WrestleMania o a la vez pagarle para que fuera parte del evento grande en Arabia Saudita. Pero si esto sigue complicándose con los líos que ha tenido McGregor, el último que estuvo en creo que en la Florida, en un lugar, en un hotel que rompió el teléfono, luego se lo llevó y otras cosas. Ya ha tenido unos cuantos problemas. Pero en esto, si es de un acoso sexual, las compañías, mire, es como cuando venga a Drácula. Usted no quiere tocar nada que esté contaminado con un caso así legal porque las compañías grandes, que son los patrocinadores, le huyen. Y es que, mire, usted no puede estar envuelto en una situación donde de momento usted diga, vamos a decir, X marca de zapatilla deportiva, presenta McGregor. De momento sale en los primeros noticieros del país y en periódico McGregor acusado de acoso sexual y lo saca esposado cuando él es la cara que está al lado de tu emblema. Así que estoy rompiendo con esa noticia para que ustedes se enteren que eso salió en Fox News. Creo que la rubia me la presentó 20 minutos antes de que yo fuera al aire con esto. Espero mañana darte con abundancia, pero para que Michael Morales Torres se lo informe a Javier para que pueda sacar una cápsula de esto. McGregor en problemas. De nuevo, parece que su vida de rebelde, o sea, que lo de peleador y guerrero no solamente se queda en el círculo o en la jaula de UFC, sino que parece que la pelea y las batallas de este hombre es en su vida diaria, que los millones no lo han cambiado, los carros de lujo no lo han cambiado en el sentido de que así como es humilde para muchas cosas y ayuda a mucha gente, por otra parte, ese ser que lo mete en problemas, lo mete en conflictos, no ha podido dominar. Se puede dar el caso que tú puedas dominar a los más grandes rivales dentro de un ring de boxeo o la jaula o The Cage de UFC, mas sin embargo no te puedes controlar a ti mismo. El peor enemigo de uno es uno mismo. Así que para ver si Javier lo puede poner. Usted se lo hacía buscar, te pondrían el nombre del artista, que no me acuerdo, lo estoy viendo y no me acuerdo. Deja ver si lo ponemos. Y es uno de los good looking, él era la estrella de la serie de televisión ER, de ER creo, y de momento se me fue. Ramon Monchi Vélez está con nosotros, Julián Silva está con nosotros, Jorge Camacho, saludos, Hugo. Brutal, dice este programa. Gerson Tirado, pastor, lo bendecimos. José Manuel Santos está con nosotros, Miguel Flores. Es como de cumpleaños ayer. Ya le decimos happy birthday, ayer el pastor Gerson. Aska, ¿qué pasará con ella? Dime, juguito, bendiciones. Mire, todo está bien, todo está bien con Aska. Ricky Montes, saludos, juguito. Las luchas son reales y la lección es dolorosa. Hay veces se requiere cirugía. O sea, este es un negocio, es un deporte espectáculo. La vida de luchador o de la luchadora es tu mejor amigo, se convierte siempre en el dolor. El dolor es tu mejor amigo. Alex Rubio, guito, te quedaste frío y apenas se estaba poniendo buena la transmisión. Saludos desde Jalisco, pero se arregló. Estamos, estamos bien. Roberto Alvarado, Hugo Kerr, se merece ser inmortalizado. Vamos a ver si, como dijo la rubia, es que tenemos tanto mensaje. Voy hacia adelante. Edwin Buitrago. Caín no fue el único que le ganó a Lesnar. Oberyn también. Pero no sé si esa fue la que había ganado Lesnar y luego le quitaron la decisión porque no pasó las pruebas de dopaje o algo así. Pero el de la paliza fue Caín. Ese fue Caín. Déjame ver quién más tenemos por aquí. Enrique Rojas. Una lucha con dos campeones y una retadora. Esto será buena idea. Es triple amenaza. De todos modos, una triple amenaza. La primera que gana es la que gana la lucha. O sea que tener dos campeonatos no es problema porque si dice Vince, los dos campeonatos están en juego y vamos a decir que Becky gana, Becky se lleva los dos campeonatos. Si es que se decide que los dos campeonatos están en juego, porque los campeonatos no es la historia principal. Era solamente un campeonato, triple amenaza. Pero si están los dos campeonatos en juego y gana Charlotte, se lleva el campeonato de Ronda. Si Ronda gana, se lleva los dos campeonatos. O sea que la triple amenaza es lo mismo con campeonatos o no. Así que no influye nada en ese cambio. Déjame ver quién más por aquí. Raimundo Ríos está con nosotros. ¿Qué opinas de la batalla de Roman vs. Drew en WrestleMania 35? ¿El luchador correcto? Para Roman es un reto. ¿Cómo va a responder ante 75 mil, 80 mil personas después de haber peleado con el enemigo más peligroso de toda su carrera, llamado cáncer y leucemia? ¿Cómo su organismo va a responder? Mira, tú puedes estar en condición física tremenda, pero cuando tú sales por ese túnel del estadio y oyes a un público de 80 mil, es una adrenalina. Se te paran los pelos del cuerpo en donde hasta el dedo gordo del pie. ¿Y qué pasa con eso? Tu corazón comienza. Y entonces las voces, como los gritos, de momento como que te vuelves como un sistema digital. No le voy a dar el promo al mejor sonido que tienes como audífono, pero es como si tuvieras el mejor sonido de audífono. Y de momento como que entras a otro mundo. El público está en todo el estadio, pero de momento es como que si el estadio te absorbe y es como que como que lo tienes así y es como que de momento el aire hay veces que no, no respira. Se recuerdan lo de Lars Sullivan? Iban a usarlo ya en un ángulo grande y le dio un ataque de pánico. Este hombre grande, un monstruo de una condición física tremenda, le dio un ataque de pánico y se desapareció. No lo volvieron a ver en días y eso a mí lo enojó. Mira, nos ha pasado. Yo lo he tenido. Yo he tenido encuentros con Carlos Colón en la jaula, que era el ídolo más grande en Puerto Rico, con Jack Veneno por el campeonato mundial. Cuando yo le gané el campeonato mundial de la NWA en ese tiempo, que era la NWA era lo más grande en el mundo de la lucha libre y tener un estadio lleno y de momento con las cadenas ensangrentar a Jack Veneno, el árbitro detenía la lucha y de momento cuando yo estaba ensangrentado, ganaba el campeonato. De momento era como que como que si algo me pasó en la garganta, que era como que si el aire no entraba, son esos momentos. Y Roman Reigns va a tener el momento sentimental de cómo el público lo recibe. Lo otro es si esto que le ha pasado con el cáncer, ahí es la prueba de fuego. Es lo que él va a poder ver si como atleta puede competir a ese nivel. Porque recuerda, él no es primera lucha. La gente espera de él al Big Dog y no sabemos todavía. Y por eso yo me alegro que sea Drew, que es experimentado, que tiene para mí el mejor tren de pelea. Si hay alguien que puede proteger y cuidar a Roman Reigns, mire cómo lo estoy diciendo y a la misma vez exigirlo al máximo, es Drew McIntyre. Que Drew le va a dar duro, le va a dar duro, pero tiene la capacidad para poder darse cuenta. Drew va a estar monitoreando, al igual que el árbitro, va a estar monitoreando los ojos de Roman porque el luchador o la luchadora no quiere que el árbitro ni su oponente, ni el promotor que está en el gorilla position, que es el que tiene el control del árbitro, se dé cuenta que algo le está fallando. Te voy a explicar. ¿Te recuerdas cuando RBD, en la cámara de eliminación, le tiró la plancha y le cayó aquí, que por poco se muere Triple H? Mira, si eso pasara hoy, la lucha hubiera sido detenida en ese momento. Pero Triple H, aunque no podía respirar, no dejó que el árbitro, que el árbitro detuviera la lucha y siguió, pero estaba a punto de morir. Él mismo lo ha dicho. Y tendrá Drew McIntyre que sacar una tremenda lucha con él, pero a la misma vez tendrá que vigilarlo, tendrá que ver que de momento las fuerzas estén ahí de Roman Reigns y estar pendiente a los ojos de Roman Reigns porque esta batalla que ha sostenido Roman con lo del cáncer, leucemia, no es fácil. Yo te doy los insights que muy pocas personas te van a hablar de esto, muy pocas, porque se van a concentrar en el sensacionalismo. Y para mí, yo quiero que tú conozcas todas las facetas de lo que hace una lucha, de lo que es protección del luchador, de lo que es el control de un combate. ¿Quién más? Pues, Sebastián de la Vega, Asuka no es importante. No, no es que no sea importante. Es que en este momento de WrestleMania, todos, todo el equipo tiene que ir a la misma visión de impulsar la triple amenaza. Fue lo que hizo Asuka. Fue importante porque ella hizo lucir grande a Charlotte. La manda con un campeonato ahora a WrestleMania. WrestleMania, Asuka dio tremenda lucha y es fácil de tomarla y seguir haciendo cosas con ella. Pero no es que no sea importante, es que lo importante en este momento es WrestleMania y son las luchas, especialmente las estelares, los que hay que impulsar. ¿Quién más? Manolo Hernández, Juguito. Ojo con Orto vs. Ella está, puede ser una lucha épica. Yo no te diría que va a ser una lucha épica. Va a ser tremenda lucha. Y te digo porque el evento puede ser tan largo que la gente está como esperando ciertas cosas allá. Y como el resumen es demasiado largo, no me atrevo a decirte que va a ser épica, pero de que va a ser una muy buena lucha, lo va a ser. O sea, estamos hablando de un Orton y de un Styles. O sea, ¿Quién más? Miguel Alejandro Delgado. Hugo, escuché rumores que Stone Cold aparecerá en WrestleMania 35. ¿Sabes? Es uno de los videos, no es rumores, es uno de los videos de YouTube Lucha Libre Online. Ya está eso. Lo que dijimos es que Dolly Dory estaba negociando con él para que se presentara Stone Cold y Boston. Pero no es en lucha, es para que se presentara Stone Cold y Boston. Eso ya nosotros creo que lo informamos hace como cinco días atrás. Isaac González, ¿No sabes por qué Apolo y Ricky no están en la Ídola? Bueno, Apolo y Ricky participaron conmigo. Yo ayudé a producir ese evento. En las tres noches de Ídola estaban Ricky y estaba Apolo. Lo que pasa es que Ricky tiene un itinerario tremendo. Apolo está a cargo de levantar World Warriors Wrestling. Y mira, hay muchas cosas que hacer, pero tenemos una hermandad con Ídolo A. O sea que no hay ningún problema. Y Pablo Rivera está con nosotros. Recuerda a toda nuestra gente. Hoy Triple A anunció que para Triple Manía, Caín Velázquez, el hombre que fue dos veces campeón mundial de UFC, estará en Triple Manía. Y pronto Triple A va a dar otro anuncio pendiente a All Elite Wrestling. Ustedes saben que hubo la oferta para Hugo. Pronto le tendremos más información. En junio 8, nuestra empresa NGCW, Lucha Canco S4 en Orlando. Abril 5. Abril 5 estaré en Tijuana en vivo a través de Twitch. Desde Tijuana en vivo y grabando para Space TV, Guillén y Hugo Sabinovich. ¿Quién más tenemos por aquí? Jordan M. Pérez está con nosotros. Juan Carlos Rodríguez está con nosotros. Luis Hernández Martínez. Falta de respeto, Asuka. No, yo, o sea, si tú crees que falta de respeto, ponerla en SmackDown y que pierde el título es una tremenda lucha contra una de las mujeres que va a representar la historia de la división femenina al ser las primeras mujeres en estar en un WrestleMania en la estelar. Mira, yo no entiendo cuál es la falta de respeto. Lo otro es que tú trabajas en una empresa donde hay historias y donde hay equipo. Si pierde el título, es tú llamarnos falta de respeto. Entonces, tú no entiendes lo que es la lucha libre y lo que es el trabajo en equipo y lo que es el bienestar de un producto. Oscar Manuel Astudillo. Arriba, Olly Wrestling. Salud desde Chile. ¿Quién más? Luis Hernández también dice, falta de respeto a Asuka y a las demás mujeres. Y a las demás mujeres, no entiendo. O sea, tienes cuatro equipos de mujeres en Fatal 4 por el título mundial haciendo historia en el evento estelar de WrestleMania. No entiendo cuál es la falta de respeto. Iván Santos. ¿Cuándo eras el muñecazo? ¿Fuiste alguna vez atacado por los fanáticos? Montones de veces. Me tirotearon mi carro. Bueno, tú tienes que entrar aquí porque recuerda que no solamente fue Puerto Rico, fueron Islas del Caribe, fue Puerto de España, Trinidad. Mi vida fue más violenta que los famosos piratas del Caribe. Aquí está la narración. Atanga, la rin de tentaciones a la venta en Amazon.com. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjame ver. David Irizales Jiménez está con nosotros. Alfredo González, Asuka, vence a Charlotte y se convierte en una nueva campeona de Raw. No, déjame ver. ¿Quién más? Adal Escobar, buenas noches desde Guatemala. In the house. Marcos Enrique, hola, Hugo. Te saludamos. Freilin Martínez. Huguito, ¿qué sabes de Sigler? Sigler, él quiere intentar una nueva carrera como comediante, lo que le llaman stand-up comic. Si eres un nivel estelar, como me lo dijo RBD, que es lo que él está haciendo, me dice, Hugo, a mí me pagan más plata que en la lucha libre. Y a veces hago una gira en un país, estoy en cuatro ciudades y me pagan más que por lucha. Y acuérdate que RBD es de los luchadores más caros y me dice, además, no tengo que tirar una plancha de arriba, no tengo que me dar un suplex, no tengo que volar por la tercera cuerda. Y creo que Sigler quiere intentar eso. Yo estoy esperando, si está cerca en el área de Nueva York o algo, voy a verlo y después le doy el reporte de cómo le fue. Y por cierto, todos mis compañeros y compañeras en todo lo que ellos hagan, ya sea en sus propios negocios o sea en una carrera de actor, de actriz, de comediante, que Dios me lo bendiga y me los levante y que sean más exitosos. Esa es mi mentalidad de equipo, de equipo, que el éxito de ellos es mi éxito. Miguel Alejandro Delgado. Pero Hugo, su vestimenta de Baron Corbin tiene más sentido para su personaje. Ok, dime dónde está Baron Corbin pintado en esa en esa vestimenta. Explícame dónde un hombre que tiene una imagen de peleador callejero, peleador de boxeo. Dónde tú ves Baron Corbin? Búscate lo que es un Baron y chequea dónde está algo parecido como el. Porque si es de Baron, tiene que ser más elegante que eso, más excéntrico que eso, lo que es un varón, que es como un tipo de aristócrata que se dice. Así que tienes que chequear todo eso. Laura Amaya, Huguito John Cena le debe a Baron Corbin. Jaider Buzalogo. Huguito, acá en Colombia no se puede ver el SmackDown en el canal donde lo daban. Lo quitaron. Saludos desde Medellín, Colombia. Wow. No sé qué decirte. Pero yo tengo entendido que Fox se ve en Colombia. O sea, es la que la que pasa los programas de SmackDown y Royals. No sé si estoy equivocado. Víctor Cordero. Víctor, te saludamos. Bendiciones. Saludos, Huguito y Rubio. Espectacular. SmackDown impresionan. Impresionante lo que hicieron los usos. Y cuando salieron los luchadores a presentarles sus respetos a Coffey. Brutal, brutal. Víctor, de acuerdo contigo, 100%. Así que una noche tremenda de SmackDown. Hay muchos que están molestos, que son fanáticos de Asuka. Siempre analízalo de esta manera. Mira, ¿dónde está Asuka en este momento? ¿Y qué se puede hacer para mejorar lo que ya tú tienes en la vitrina de los inmortales? Sé que a algunos les duele que ella perdiera el título. Pero mi pregunta es, ¿aún ella defendiendo el título iba a ser Asuka una de las luchas importantes de WrestleMania? ¿O no sería mejor darle ese título, como lo hicieron a Charlotte, para que dos villanas, Charlotte la reina, Ronda, despectiva, burlándose del público, hablando pestes de la lucha libre profesional, entren con los campeonatos y aquí viene Becky the man, la pelirroja de irlandesa luchando contra el mundo y ahora, aunque es triple amenaza, el peligro de que estas dos rudas se unan para destruirlas, las dos campeonas. O sea, yo creo que se pinta una buena historia. Lo de Asuka, si WWE quiere, la puede levantar a uno de los falantes que me dijo, mira, ella le ganó a Becky y ahora Charlotte le gana. Mira, así es esto de la lucha libre. Pero también demuestra que en cualquier noche cosas pueden pasar. Randy Orton estaba desaparecido. Y mire dónde está Viper, en una riña contra ella, en WrestleMania 35. Esta es la pasión. Esta es la, la, esa fuente de energía que se llama lucha libre, que cuando todo está en el engranaje correcto, cuando se respeta al público, cuando se le da buenas luchas, buenas ideas creativas y se le presenta la oportunidad para que el público sueñe. Le parecía que Kofi no iba a llegar y de momento Kofi Mania. Estamos listos para WrestleMania 35. Yo felicito a WWE. Hay tantas cosas. Vuelve y repito, quizás en este momento no te llame tanto la atención lo de Kurt Angle contra Baron Corbin, pero yo sigo insistiendo que algo va a pasar en camino a esa lucha, que ha hecho historia sentimental, está la histórica lucha de mujeres en la estelar, Kofi Mania, peleando contra el hombre que tuvo que destrozar el Yes Movement para convertirse en el campeón del planeta y ser un villano odiado, the new Daniel Bryan contra Kofi. Eso va a ser una explosión de gritos y todo. Y el regreso de un favorito, la cara de la empresa, que logró vencer al enemigo llamado cáncer leucemia y ahora se enfrenta contra un monstruo gigantesco que viene a destruir todo a su paso. Una patada cyborg puede cambiar al destino de Roman Reigns. Tenemos lo de Brock Lesnar contra Seth Freakin' Rollins. O sea, se le ve ese empuje a WrestleMania. La traición de Shane hoy se hizo proteger. Él dijo que era para proteger la vida de Daniel. Perdóname, proteger la vida de Miz. No era para protegerlo a él, pero fueron luchadores, Sanity, Shelton Benjamin y otros los que lo protegieron a él, a Shane, para que The Miz no llegara. Se ha tocado lo del papá de The Miz. Hay ángulos, historia fuerte, dándole ese sabor. Lo último, gana Kofi Kingston. De momento está el tiro en la limusina de lujo del señor McMahon. No Vince, Vince es el dueño. El señor McMahon es el villano personaje. Y le pregunta a su anunciadora, ¿eso significa que Kofi va a ir hacia WrestleMania 35? Y le dice el jefe, con un tono de sarcasmo, le dice, sí, va a ir Kofi Kingston. Pero ¿podrá un luchador de categoría B ganarle a un luchador estelar de categoría y se la deja al público? Ahí mismo. Y así que así terminamos esta edición de SmackDown Report. En cualquier momento rompemos con más noticias. Recuerden el libro, Atangana, Ring de Tentaciones a la venta en Amazon.com. Mi gente de Orlando, atentos. A junio 8, lucha canco es 4. Brutal. En Puerto Rico, el programa de World Warriors Wrestling va a ser transmitido por La Mega en Puerto Rico con la señal acá en Estados Unidos. Tan pronto tenga la fecha, te diré, tengo que narrar las luchas. Así que te estamos dando el anuncio World Warriors Wrestling en televisión en la Mega TV de Puerto Rico e Internacional. Pronto más detalles. Pronto otra sorpresa de AAA. Ya se sabe que firmaron a Caín Velasquez para Triple Manía. Estoy con AAA. La lucha es abril 5, pero el 4 estoy allá. Es abril 5 en Tijuana. Se acerca otra sorpresa más en AAA. Ahora con los Young Bucks como los campeones mundiales. Cody Rhodes apareciendo en Rey de Reyes. Sabiendo que luchadores de AAA van a estar en Double or Nothing. De que Cody Rhodes me ofreció trabajo con los Young Bucks para All Elite Wrestling. De que le estoy diciendo que va a haber otra sorpresa más de AAA. Muchas cosas interesantes sucediendo. Hay cosas importantes. Hay que ver cómo le va a Ring of Honor y a New Japan Pro Wrestling el fin de semana. Que están ellos en Nueva York. Obviamente ya sabemos que está totalmente vendido. Así que pendiente a todo lo que ocurre. No te rindas. No tires la toalla. Lo mejor está por venir. Yo creo que es el mejor momento para la lucha libre. Y creo que es el mejor momento para ti. No tires la toalla. Como pastor y evangelista, yo le pido a mi Dios, Jesús, que te bendiga mil veces más. Que donde hay sequía en tu vida, Dios pueda crear un oasis de bendiciones. Si estás triste, que Jehová Shalom sea tu príncipe de paz. Si estás enfermo, que Jehová Rafa sea tu sanador. Y Adonai, mi Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, llamado Jesús, te bendiga. Que el día de mañana sea el mejor de tu vida. Un Atangana para ti. Los queremos mucho. Te amamos. Y recuerda, tú no naciste para ser víctima. Tú naciste para ser uno que es más que vencedor, más que vencedora. En ti está la semilla de triunfo. No te rindas. Pelea y vencerás. Porque tú eres uno que eres más que vencedor. Atangana. Y por poquito.